Bueno, comenzamos el lunes y quería poder hacer este video. Sigo sin saber cómo se prende el aro de luz, ya lo voy a brijo aquí. Pero porque el fin de semana hubo una noticia bastante fea que fue la muerte de dos niñas de 13 años en España. Las chicas tomaron la misma decisión que estas dos adolescentes argentinas que hace unos meses atrás se arrojaron de un balcón. En este caso en particular ellas son de descendencia rusa. Se está hablando mucho del bullying, del acoso escolar. Vamos a empezar a castellanizar, españolizar, latinoamericanizar las palabras, el acoso escolar. Pero me parece que esto es mucho más profundo y nos compromete a todos. Básicamente porque creo que al margen de lo que las redes puedan hacer, al margen de lo que el acoso escolar puede hacer y que se vive desde el inicio de los tiempos, a mí me pasó, le ha pasado a mucha gente, yo creo que hay algo importante y es la posibilidad de poder contarlo. Es mi gata que sabe abrir la puerta, el ruido que escuchan. Y creo que esto es muy importante, nos estamos quedando sin conversación, insisto, insisto mucho en esto. Hablar por redes sociales es bueno, hablar en persona mucho mejor. Si tenemos la posibilidad de hacer una consulta con un profesional, con un psicólogo, con un psiquiatra. Charlar esto en las reuniones de docentes si están preparados para lo que implica. Todas las carreras deberían tener psicología, no solo por el hecho de lo que implica la carrera en sí, sino por la educación emocional y la educación en salud mental. Ya no hablamos de solo bulimia, anorexia, adicciones, estamos hablando de cosas mucho más profundas que no tenemos tiempo, etcétera, etcétera, para tratar. Hasta que es una bomba que nos explota en la cara, como está pasando en Estados Unidos, como de hecho pasó hace muy poquito aquí en Tucumán, que por suerte no pasó a mayores. Necesitamos que haya un ataque de una persona a balaceras, necesitamos que alguien más quiera seguir, como dicen algunos youtubers, desuscribiéndose de la vida, porque no podemos usar la palabra, que los medios no permitan informar sobre esto porque está esta teoría bastante antigua sobre que se genera una reacción en cadena. Yo pienso que si es por eso, entonces ahora entiendo por qué hay tantos accidentes de tránsito, porque publicamos mucho, necesitamos una mirada muy crítica a muchas cosas en todos los aspectos, familia, clubes, las escuelas y demás, y sobre todo los lugares donde se toman decisiones. No quiero asaltar de una forma agresiva y poco respetuosa respecto a todas las campañas que se están haciendo, algunas podríamos utilizar muchos objetivos como irrisorias, faltas de respeto, cosas que no alcanzan un objetivo sobre cómo se están haciendo las campañas de los candidatos políticos en redes, cuando en realidad hay un montón de cosas que son muy graves, y no solo la economía, porque eso pega en todos lados, pega en que en un hospital como la ciudad de Charata, por ejemplo, hablo de donde yo vivo, una ciudad de 45.000 habitantes, un poco más, haya una sola persona que esté como psicólogo, psicóloga en este caso, en el hospital. Acceder a esos servicios es caro, las obras sociales prácticamente no lo contemplan, o sea, querés hacerte una cirugía a corazón abierto, un transporte del cerebro, te lo cubre todo. Ahora, tenés un problema de salud muy grave mental y no, tenés que pagar muchísimo, y esto no va en contra de los profesionales porque sé que cobran poco por parte de las obras sociales. Entonces, más allá de juntarnos a charlar, a tomar mate, a si falta ripio, a si falta asfalto, a si falta luz, a dónde ponen el asfalto y demás, empecemos a preocuparnos también un poco sobre qué se va a proponer en el sistema educativo, qué se va a proponer en cuanto a la salud mental. A mí no me interesa saber la vida privada de ningún funcionario, ni su pasado, cuando tenía 10 años. A mí me interesa saber qué propuestas tienen para los problemas que tenemos ahora. Y lo digo en este tono, que quizás no sea profesional, pero sí la verdad es que me genera un agobio terrible que chicos tan jóvenes tomen estas determinaciones y también pasa acá. O sea, lo vemos porque pasa afuera, porque acá no lo podemos informar, pero también pasa acá. Y honestamente creo que como sociedad estamos tan involucrados en cosas que no son esenciales y que terminan afectando a todo eso que a vos te importa. La verdad es que tener contacto por ahí con los chicos y ver el presente tan confuso que tienen, el futuro tan incierto al que se enfrentan y de gente grande, gente grande que también parece que a los 30, 40 años se le terminó la vida y quiere volver a los 12, a los 13, o que realmente terminan tomando decisiones lamentables o se enferman. Hay mucha gente joven que se está muriendo de enfermedades que antes no pasaba, de ataques cardíacos, de ACV, de cualquier enfermedad. Hay gente sana, gente que se entrena, pero gente que está 250.000 horas pendiente de las redes sociales y de una presión absurda en el laburo. Me parece que es un poco el tiempo de empezar a plantearnos seriamente en qué mundo estamos viviendo y dejemos de hablar pavadas acerca de la inteligencia artificial, que ojo, es un tema muy serio, es un tema muy serio, pero estamos tan preocupados porque nos vaya a dejar sin laburo o el fin del mundo que no estamos viendo lo esencial. Y como dice el principito, y puede ser súper cursi, lo esencial es invisible a los ojos. Y espero que en esto nos involucremos todos.